Mario Torres, un policía retirado, oriundo de la localidad de Zapala, invita a la presentación de una canción en homenaje al personal policial. Soy policía retirado y bueno, el día de mañana acá en la Mutual Policial voy a presentar un CD con un tema a la policía que se llama Tu Servidor, de mi autoría, donde lo cual expresamos de la parte de adentro lo que sentimos, la realidad que pasa en nuestra sociedad. ¿Vas a presentar en un evento especial o cómo está organizado? Sí, esto es la verdad que yo anduve buscando dónde presentarlo y los primeros que me abrieron la puerta a través de la Mutual Policial fue en Cutralcó. Así que lo presento primero en Cutralcó, el día 3 en Zapala y después en Loncopue, donde hay todo este personal policial caído en acto de servicio. Así que la idea es un poco expresar nuestros sentimientos desde el lado de adentro, ya que cuando estamos en actividad no podemos expresarlos mucho, lo hacemos ahora a través de una canción, sin atacar a nadie, pero sí más o menos diciendo lo que sentimos. Tenemos entendido que no es una canción que haya compuesto hace poco tiempo, sino que hace ya bastantes años que la tiene. Sí, la verdad que lo hacía cuando estaba en actividad, hace más de 20 años que hice la canción, lo cual lo hacía para los asados, para los amigos y a través de las redes sociales lo subí al Facebook, porque mi sobrino es policía, me dijo subilo. Y bueno, ahí fue un boom porque realmente me llamaron de Uruguay, de Caracas, queriendo comprar el tema, y bueno, después de todo el país para presentarlo. Y bueno, como yo no era una persona que me dedico a esto, o sea, lo hago, toco la guitarra así para los amigos, bueno, tuve que grabar y bueno, más que ya los profesionales era para que quede el tema, estuve buscando en internet a ver si había otro tema a favor de la policía, y bueno, en contra si hay muchos, pero a favor ninguno, así que vamos a aprovechar la posibilidad de presentarlo. Y lo que más me movió fue, me llamó una señora de Misiones, donde en el móvil había mandado una hija que estaba de guardia, y dice, mandame el CD, y le digo, no señora, si yo no soy artista, yo lo hago esto porque me gusta nada más. Así que de ahí nació la idea de grabarlo, así que bueno, ya mañana sería por primera vez presentarlo, y acá en Cutranco, a través de la Junta del Policía. Un poquito el contenido de esta canción, por favor. Y bueno, la canción lleva un recitado donde se trata de una nenita que tiene su cumpleaños y le pregunta a la mamá policía por qué se va, sigue su cumpleaños. Dice, va a venir la abuela, van a venir todo, y vos te vas, te dice, tengo que trabajar. Y al salir hay un procedimiento donde muere la mujer policía. Entonces ahí empieza un recitado donde la chica dedica todo el tema a la madre que se fue en cumplimiento del deber, y bueno, después la canción trata de la jerga, cómo nos tratan, Milico, Botón, este... Pero al menos el problema estamos llamando a la policía. Y bueno, entonces más o menos eso es lo que trata, y bueno, después de expresar lo que sentimos, o sea, basta de callarlo, también tenemos derecho, o sea, más o menos ahí trata el tema. Así que está en YouTube también, está como Mario Torres, su servidor, pero ahí está sin recitado. Así que ya mañana lo voy a subir completo, porque ya la presentación ya está presentado en Sadaí y todo, así que ya está para cantarlo mañana. ¿La entidad entonces es un homenaje? Es un homenaje más que nada a los caídos, y a todos los policías, bueno, que han trabajado y han dejado su vida. Sin dejar, te comento algo que me pasó un día en un asado que andaba gente de Buenos Aires, y me dijo, ¿por qué le cantaban los milicos si son colmeros, corruptos? Sí, entonces yo respiré un poquito y le dije, vos tenés mamá y papá, se sintió medio achotado, le digo, porque hay madres que abandonan a sus hijos, padres que violan a sus hijas, y hay canción para los padres. Le quise decir que no hay que meter toda la misma voz en SASE, así que yo soy consciente de que hay policías corruptos, todo, pero no todo. Así que más o menos la canción trata eso, de tratar de ver de nuestro lado cómo lo vemos nosotros. Muy bien, bueno, vamos a insistir en YouTube, en el Facebook. En YouTube figura Mario Torre, tu servidor, es el nombre del tema. Estimó una mañana a partir de las 21, acá en San Martín y Belgrano, en la Mutual Policial. Entrada gratuita porque esto es para difundirlo, no es para lucrar. Vamos a presentar el tema, donde van a estar las personas que realmente hicieron el CD, con la nenita que hizo el recitado, todo, así que es para la familia policial. Pero hay mucha gente que se suma también, que le ha gustado el tema, porque habla más o menos de generar lo que nos pasa a nosotros, que estamos del otro lado, que en realidad somos parte de la sociedad, sino que lamentablemente en la jerga siempre estamos un poco castigados con la forma de tratarlo, y bueno, también sé que hay policías que por ahí se colocan uniformes y se creen superiores al resto. O sea, hay que equilibrar las cargas, ¿no?